Era el año 2015, el Mostaza estaba muy cerca de hacer de Gogeta. Y en el cine tuvimos Hoopa y un duelo histórico, la genial película que inspiró a Sonic. Esta aniquiló la competencia en la encuesta que hice para elegir el video de esta semana. Así que, de una vez, empecemos. La película inicia con la aparición de un ser maligno, no, no tan maligno, el cual es llamado Hoopa. Él convoca a diversos legendarios solo para mostrar su poder. Y cuando parecía que todo ya estaba perdido, aparece un señor misterioso y utiliza su técnica secreta. Y entonces, después de ver el logo, pasamos a conocer a los legendarios principales de la película. Y ahora sí, pasamos con uno de los pocos personajes de toda la franquicia que sabe utilizar sabiamente los poderes de su Pokémon para la vida diaria. Este estaba buscando un objeto en específico en aquella cueva. Pero entonces, al tomarlo, sufre una terrible transformación. Mientras tanto, el Mostaza estaba nadando a su estilo, relajándose. La Serena le trae algunas donas para que coma y le habla a un lugar que le gustaría visitar. Miren esto, es un famoso sitio turístico dedicado a un Pokémon mítico. Y mientras esto pasaba, Chespin recibe una nueva MT. ¿Cuándo aprendió a Chespin a usar las llamas? Y a espalda de ellos, un pillo se roba la comida. ¿Qué pasa amigos? Y entonces conocemos a Hoopa, el Pokémon singular más estresante de todos. Este se pone celoso de Ash por tener a Pikachu de mejor amigo. Así que él trae a toda la picada. En ese momento, llega una chica, la cual obliga a Hoopa a devolver a los Pikachu. Y cuando todo marchaba perfectamente, el Mostaza se empieza a robar niños. De esta manera, todos los chicos se vuelven a juntar, pero para robar mochilas. La chica nueva y los protagonistas conversan. Y justo también tenía que ir a la Torre de Ajara. De esta manera, hacen cola para viajar por el aro que mira, Sash. Pero resulta que Hoopa no puede viajar por el aro. Punto para Sonic. En ese momento, llega el chico de la mirada coqueta. Y al destapar, hace que un oscuro poder se apodere de Hoopa. ¿Evolucionó? Ay no. Esta es la verdadera forma de Hoopa. Sin embargo, esta verdadera forma es un poco perturbadora. El equipo riendo miraba todo desde arriba. Y tenemos un casi cameo del Miau Gigamax. Y entonces, cuando todo parecía perdido, la chica hace que Hoopa vuelva a su etapa más amigable. Regresa a la forma humilde que mereces. Ya está, ya. La botella cae al piso. Y cuando Serena estaba a punto de recogerla, el chico le dice. No la toques. Esa botella contiene algo maligno. Porque seguro había mezclado algo ahí adentro al bandido. Felizmente, Clemon se le rescate. Y consigue levantarla sin necesidad de tocarla. Y entonces, Varaz les cuenta a todos la historia de Hoopa. Él apareció en el pasado, dándole dinero a los antiguos habitantes a cambio de comida. Pero este perdió el control cuando se dio cuenta de lo divertido que era el competitivo en Pokémon. Y resulta que el señor de las botellas era el bisabuelo de los hermanos Túnica. Al llegar a la ciudad, la dupla les muestra a los chicos una curiosa pieza. Miren esta forma. ¿Les recuerda algo? Vamos, Ash. Lo salvaste hace un par de películas. No te hagas el loco. Estoy seguro de haberla visto antes. Bueno. Y entonces, Clemon, en un ataque de locura, desenmascara a Serena. Y nos muestra que es el logotipo de Arceus. Los chicos nos cuentan que su abuelo recibía poder de él y consiguió dominarlo. Con lo cual, hizo la botella que encapsula el poder de Hoopa. Esa noche, los chicos seguían en pololeos. Cuando entonces aparece el equipo Rocket, roba la lámpara y entonces empieza el show del genio. Hoopa consigue liberarse. Pero entonces, aparece la furia. La furia está tratando de convertirse en el Hoopa real. Hoopa, aunque no es Hoopa, es una sombra de Hoopa. ¿Alguien entendió algo? Bueno, Varas intenta detenerlo. Manda con Dorito, pero no hace nada relevante. Al ver que no podían hacer nada, Hoopa trae a Lugia y aprovechan para huir. En el camino se dan cuenta que la botella se había roto. Así que Varas les dice que para ser otro necesitan tres poderes alimentales. Agua, tierra, fuego. Pero les faltó uno, así que se lo roban. Y entonces... ¡Llegó el lechero! La furia los empieza a estoquear. Así que los chicos se dividen en dos bandos. Y después de comprar provisiones para el camino, Ash y Hoopa se esconden lejos del bicho. Sin embargo, el final Ash termina acorralado. Y después de mostrar los pasos que aprendió en Just Dance, este es salvado por Lugia. Pero cuando parecía que era un escape exitoso, este es impactado. Y entonces, ahora sí, Lugia se enoja. Y le da a su chiquita a Hoopa. Pero cuando parecía que este iba a vencerlo, Hoopa lo manda lejos. Entonces, el Mostaza, al darse cuenta que podía atraer a quien quisiera, le manda a traer a su waifu y a unos cuantos más. Y ahora sí, cuando parecía que todo estaba servido para que ganen, el otro Hoopa llama al Team Presión y más amigos. Mientras tanto, Varas estaba tratando de componer la botella de nuevo, pero como la cosa estaba un poco complicada, le pide ayuda a los chicos. ¡Mándenme más energía! ¡Somos unos estúpidos! En la calle la pelea había comenzado. Hoopa y el Team Presión lanzan todos juntos sus ataques. Y cuando todo parecía perdido, la gentita del Mostaza mega evoluciona. Con esto consiguen escapar un rato, pero los chicos son atacados a cada momento. ¡Volvete! ¡Alecha a dejar! La batalla tiene momentos gloriosos, golpes por aquí, apapachos por allá, pero ninguno tan pecho frío ante los legendarios como Huevofit. Con esto el Mostaza había conseguido ganar tiempo para que los chicos hagan una buena botella. Pero Hoopa se da cuenta de esto y mueve a todo su Team hacia la torre. Para defenderla, Ash hace una ¡Maravillosa jugada! De esas que debería ser en la Liga y anula a Hoopa. Sin embargo, este canaliza los poderes de su Team y se baja de su nube a Rayquaza. Ash cae de latios y cuando estaba a punto de ser aplastado, ¡Pásame la botella! Con esto le quita su control a Hoopa. Sin embargo, del cansancio y los legendarios, mueren. No entiendo esto, estás cambiando, no puedo entenderlo. Bueno, no tanto, solo se dieron un chapuzón. La botella sale volando y al ser atrapada por Ash, toma control de él. ¡Pequeño muero! Sin embargo, Hoopa no quería pelear con la sombra. Y después de hacerle recordar los buenos momentos que pasaron juntos, consigue convencerlo. ¡Hoopa te está esperando! Todos se juntan, muy felices porque todo se había solucionado. Los legendarios posan para la foto, pero en ese momento... El tiempo y el espacio se están deformando. Quizá invocaron a demasiados Pokémon legendarios. Para poder escapar, le dan a Hoopa su poder de vuelta. Y a través de sus portales, la gente va a un lugar seguro. Sin embargo, como dije al principio, Hoopa no podía atravesar sus aros. Después de varios intentos fallidos, estaban a punto de quedarse sin espacio. Y cuando todo parecía perdido, un ser del cielo les da su ayuda. Simba, me has olvidado. Y con esto consiguen hacer que Hoopa finalmente pase. Los chicos estaban celebrando que al fin todo se había solucionado. Cuando entonces en el cielo vemos a Arceus. Soy un dios generoso. El cual finalmente se lleva a todos los legendarios. ¡Un infinito y más allá! Bueno, analicemos un poco la película. De todas las que hemos repasado juntos en el canal. Siento que esta es la que tiene la historia más simple e incluso floja. Si la resumimos en una línea sería. Unos chicos querían comer unas donas y terminan viendo una enorme pelea de legendarios. Lo cual claro, visualmente es épico. Pero a comparación de historias como la de Lucario en su película. Que tiene una buena premisa. O incluso la de Ash en Yo te elijo. Que es solo llegar a un punto en específico. Pues se queda corto. Pues los chicos en verdad no tenían ninguna motivación en específico. Todo es un conjunto de casualidades. Por ejemplo, de todos los lugares en el mundo donde podía robar una dona. Justo se lo roba a los chicos. Luego, cuando se conocen y hablan. Justo en ese momento llega Varas con la botella y sucede todo lo que ya vimos. En fin. Ya entienden mi punto. Las casualidades en la historia de esta película son demasiadas. Pero sin embargo. Esto lo hace demasiado disfrutable. Porque creo que esta película no buscaba eso. Su historia fue pensada. Para una exposición visual genial con las batallas y los golpes a lo loco. ¿Recuerdan la película de Broly hace un par de años? La historia es súper simple. Pero a muchas personas y a la crítica le encantó. Porque la película sabe lo que quiere conseguir y va de frente a ello. En este mismo estilo. Considero que en cuanto a lo que quería conseguir la película de Hoopa. Está perfecto. Las batallas funcionan muy bien. Se sostienen. Hay momentos tensos y momentos muy épicos. Lo único que me incomoda ya casi hasta el final. Fue tener a Hoopa repitiendo cada rato. Lo sorprendí. Lo sorprendí. Te sorprendí. Sin embargo. Eso no le quita su mérito. De que es una de las películas más épicas del mundo de Pokémon. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para llegar a más personas. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el último directo. De combates entre todos en el canal. El 25 de julio. Estaré en la red social morada. Transmitiendo desde el Pokémon GO Fest. Así también. Quiero enviar saludos a. Enem. Y la meta. Renato. Varela. Tipo. Taco. Satoshi. Ketchum. Jesús. Alejandro. Miguel. Gastronista. Macaco. Arán. Hortiaca. Solo tienes que taparlo ya. Pokémon. Esta vez sé que me pidieron bastantes saludos en el video anterior. Por lo cual se me hace imposible mencionarlos a todos sin que el video salga demasiado largo. Igual, de todas maneras estarán apareciendo aquí. Y muchas gracias por todo el apoyo al canal. Para saludos en el siguiente video. Escríbeme en los comentarios. Los 12 primeros estarán presentes. Yo soy Yoyo. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en unos días en el especial 10.000 suscriptores. Música. Música. Gracias por ver el video.